¡No! ¿Pa' qué son pasiones que al cabo el amor se acaba? El amor y el dinero Y el orgullo se duerme en nada ¿Por qué no habías venido, hermosa prenda amada? No había venido, mi bien, por infame tú y mi amor Y ahí te dejé En el árbol de la esperanza Y ahí te dejé En el árbol de la hermosura ¿Por qué no habías venido, hermosísima criatura? No había venido, mi bien, por infame tú y mi amor ¿Para qué quieres que vuelva? ¿Por qué no habías venido, hermosa prenda amada? ¿Para qué quieres hablarme? Si no tienes nada que decirme respecto a lo nuestro Todo acabó ¿Para qué quieres mirarme? ¿Qué te puede importar ya mi vida Si sabes que tengo tu amor? Hoy me pides amor, yo ya no siento nada No quisiste mi amor cuando yo te lo daba Y hoy me pides que vuelva ¿Ya para qué? Ya no insistas por Dios, ya no pierdas tu tiempo Ya no insistas amor, que por ti nada siento Dios te ayuda a encontrar el amor otra vez ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando gritando que me muero por tu amor? ¿Quién dice que ando gritando que me muero por tu amor? ¿Quién dice que ando gritando que me muero por tu amor? Tú sabes que ando tomando Tan solo ando navegando entre copas de licor No creas que ando gritando que me muero por tu amor No creas que fue vacilada Cuando te tuve abrazada justito de aquel copas Sentiste que te besaba Ya luego que te espinadas Empezaste a llorar Si yo ni siquiera me acuerdo de ti ¿Pa' qué andas contando que ya te perdí? Mejor haz de cuenta que fuimos tú y yo Dos ojas sin rumbo que el viento arrastró Vive dichosa debajo de los laureles Tú que te cubres con ramitas de hojas verdes Él y mi amor para que de mí te acuerdes Soy buen parito y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Yo te juré que en el mundo no tenía padres Soy buen parito y esa suerte me tocó Y puro tierra caliente o no Y en gratos ojos míos no me dejan en paz Cada vez que te miro te quiero más y más Con esos ojos míos no sé qué voy a hacer Si tú no me comprendes me vas a enloquecer Ellos tienen la culpa de mi gran ilusión Sin ver que te recuerdo con todo el corazón Cuando te estoy mirando mi amor sobra por ti Ingratos ojos míos porque serán así Llorar, llorar, llorar de pena los voy a condenar Porque por culpa de ellos no te puedo olvidar Cuando te estoy mirando mi amor sobra por ti Ingratos ojos míos porque serán así Estoy tan lejos de ti Y a pesar de la enorme distancia Me siento juntito a ti corazón, corazón Alba con alma Y siento en mi piel tus besos No importa el que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor Y estoy pensando en tu amor Y a lo loco platico contigo Te cuento de mi dolor Y aunque me hagas feliz No te lo digo Y vuelvo a sentir tus besos No importa el que estés tan lejos Si supiera chaparrita cuánto te amo Es porque tú eres el bien de mi vida Chaparrita tú serás mi consentida Y anda y andales Corresponde a mi amor ¿Para qué quieres amor? Extringidos ¿Para qué quieres amor? Especa el sueño Chaparrita todas las noches Te sueño y andale, andale Corresponde a mi amor ¿Qué dirán los de tu casa cuando me miren tomando? Pensarán que por tu culpa yo me vi Fue emborrachando y andale Me dicen que soy yo necio porque me Vivo tomando ya a pesar de tus desprecios Yo quiero seguir tomando y andale Pero si vieras como son lindas esas borracheras Y andale Pero que bella pasó las horas paseando botellas Y andale Deja libre mi camino Sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero Pensaste en mejorarte Con los amores de un rico Qué feliz te la pasaste Con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste Porque no era de tu tipo Vienes a que te perdone Vienes con tus impudencias No se me olvida tu nombre No se me olvida tu ausencia Yo soy pobre, no soy rico Pero si soy de vergüenza Pensaste en mejorarte Con los amores de un rico Qué feliz te la pasaste Con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste Porque no era de tu tipo Deja libre mi camino Sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero Oh, 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 oh Música